Quiero compartir la colección de cuadernos de los casos de la cojera. Son cuatro libros donde lo que tenemos es realizar una serie de propuestas didácticas para el abordaje de los actos escolares. Lo que buscamos es poder hacer una reflexión que indica sobre cómo transitamos los actos escolares a nuestra escuela, cuál es el sentido de reunirnos. Generamos una propuesta de abordar todas las efemérides del siglo XIX a partir de la perspectiva latinoamericana. Se nos ha enseñado que el 25 de mayo fue una revolución de los comerciantes, de la gente de bien en contra de España y a favor de Inglaterra. Nada más que eso cuando uno mira quiénes componen esa junta y cómo se llega a esa junta se da cuenta que hay participación de sectores escolares de diferente tipo y en las calles había mucha movilización y que lo mismo que estaba ocurriendo en Buenos Aires en contra del rey de aquí estaba transcurriendo en otras ciudades de nuestra América. Poder comprender que más allá del inicio de la independencia se trata de un movimiento, que lo que cuestionó fue un sistema económico social de desigualdad, de esclavismo, de deshumanización y que a partir de allí comenzó un largo proceso no solo de independencia sino fundamentalmente de la construcción de una sociedad distinta. Gracias.